... Maricruz, en este caso Girón y Carmen Bernier son nuestras siguientes invitadas. Y miren, miren lo que tengo yo aquí, que me da esta cosita tocarlo, que le dé el pelo. Me da, vamos, una cosita que no se pueden imaginar, porque son muñecos en Reborn, que van a ser los protagonistas también de nuestra siguiente entrevista. Y les aseguro que tenerlos en los brazos es como tener un bebé de verdad. Tienen todas las faciones, tienen todos los detalles que se pueden ustedes imaginar. De hecho, yo creo, bueno, bienvenidas a las dos, que le estoy dando yo toda la importancia aquí a los bebés. Pero yo creo que incluso si se lleva en un carrito, es complicado decir si es de verdad o no es de verdad. Si estamos hablando de un bebé de carne y hueso, o en este caso de un Reborn, que es lo más parecido a un bebé auténtico. Vosotras los lleváis a cabo, los realizáis, con vosotras vamos a hablar de cómo se realizan, pero también vamos a hablar de unos carteles que tenemos aquí y de una cita solidaria a la que vosotras os habéis sumado. De hecho, por eso estáis aquí. Lo primero que os tengo que decir es bienvenidas, por supuesto. Y lo segundo, me gustaría saber cómo se une todo este tema de los bebés Reborn con una causa solidaria para ayudar a Hugo García. ¿Y qué unión tenéis vosotras con Hugo, con este niño que se va a hacer? Todo esto se hace en pro de él. Sí, bueno, pues yo conocí el caso de Hugo un poquitos días después de que ocurriese la desgracia. Y por Facebook, por una amiga que teníamos en común y nada, pues me puse, me puse muy nerviosa. Te emocionas también. Sí, bueno, verifiqué efectivamente que era real porque sabes que hay muchísimas casas de staff y demás. Y una vez que lo verifiqué, yo estaba haciendo un sorteo para postear los libros de mi hijo de bachillerato. Y pensé que una parte, pues se la podía donar. Era el principio de todo y claro, pues estaban muy necesitados, muy perdidos y por supuesto en el hospital con el niño. Y nada, doné esa cantidad. Los padres me lo agradecieron, se pusieron en contacto conmigo y ahí empieza la relación de Mía con Aracel y Víctor, que son sus papás. Con los padres. Con Hugo y con su hermanito Adrián, que también está ahí. Ajá, y surge pues esta idea. Estamos hablando de una cita, que tenemos aquí el cartel, yo con permiso de ustedes lo voy a leer para no equivocarme en nada. Tenemos la primera exposición benéfica de Reborns en Córdoba, a favor de Hugo García Esquina, en el Real Círculo de la Amistad y será en la Sala Julio Romero de Torres, el día 16, 17 y 18, esos días de marzo. Por lo tanto, vamos con tiempo para poder acudir, para que ya lo apuntemos en nuestra agenda y que vamos a poder encontrar en esta primera exposición benéfica. Pues en esta exposición tenemos lo que son los bebés Reborns, tenemos unas 20 expositoras de diferentes ciudades de España, ¿vale? Y luego tenemos todo lo relacionado con Reborns, hablamos desde la ropita que llevan, que están hechos a mano, hablamos de Moisés, cochecitos, cunas, todo lo que tenga que ver con el mundo de los Reborns. ¿Qué implicará para vosotras este mundo? ¿Cómo os adentráis vosotras en el mundo de la creación? Porque cada uno de ellos se crea y requiere su tiempo, requiere su técnica, no es tan fácil, no es un muñeco al uso. No, 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 es un producto artesanal completamente. Pues en mi caso, pues porque a mis niñas les empezaron a gustar mucho y bueno, empiezas a mirar, empiezas a ver cómo se puede hacerlo, cómo puede hacer el curso, cómo puede ir creando, ve que aquí en Córdoba había poquita gente y bueno, pues en mi caso fue eso, empecé hace unos poquitos de años ya, empecé a crear el primero, del primero al segundo y cuando crea el primero y el segundo ya es el tercero y ya dice, me hace falta el cuarto y ya pues nada, pues ya vas haciendo y es algo que te llama, es algo que te llena, ¿no? Es un trabajo, como has dicho, muy duro, son muchas horas, mucha paciencia, pero cuando acabas uno de estos bebés, es como cuando tienes tu bebé, es que ese es tu bebé, ya lo tienes, ya es tuyo, claro, te transmite eso, es decir, mira, lo he creado, me ha costado, lo tengo y es muy bonito, es un mundo muy, muy, muy bonito. Maricruz, ¿dónde está la magia? Porque es increíble, de verdad, de hecho yo os he visto llegar al plató y yo no sabía si veníais con hijos vuestros o es que eran, en este caso, pues los muñecos para la entrevista. La magia es hacerlo con mucho cariño, no un trabajo, es cariño, es el cariño, el ponerle el amor, el cariño con el que trabajaría, con cuidarlo como tú lo tienes, como un bebé. Es que no te dan ganas de hacer otra cosa, es que te da cosa soltarlo de otra manera. Claro, y más cuando, por ejemplo, pues son un bebé que te hayan encargado, un bebé que sabe la ilusión que te va diciendo, pues la que va a ser su mamá, pues lo quiero así, enséñame fotos, qué bonito está quedando, me gusta esto, me gusta aquello. Esa ilusión o de cuando el bebé ha llegado a su mamá, te manden fotos, te mandan diciendo cualquier... Pues eso ya te llena, es una sensación única en ese momento. Se piden con ciertas características, los ojitos de un color, alguna pequita... Se personalizan. Con fotografía. O sea, que podéis hacer los bebés de los niños, que muchas veces también se utiliza de manera terapéutica, sabemos que tienen también esa faceta, que hay quien incluso, bueno, pues los tiene a modo de suplir, ¿no? El no poder tener un bebé o la falta de un bebé. Sí, el hueco en el nido, así. Pero también está la parte de decir, pues yo quiero a mi bebé pero hecho muñeco, vosotras también estáis para cumplir esos deseos, ¿no? De ver representado el bebé en un muñeco. Sí, o como lo pida la niña, la madre, puede que te pida que tenga las manchas de nacimiento que tiene su hija o su hijo o que tiene la persona adulta, porque esto también es coleccionismo, esto es artesanía, es coleccionismo. Por supuesto. Y entonces pues se personalizan y sobre todo eso, el color de pelo, de ojos, te lo piden como quieren, a no ser que vengan a comprarlo ya que estén hechos y entonces eligen pues el que le guste en ese momento. Claro, lo que vosotras tenéis. Carmen, empezamos, el primer paso, pues por estas piezas que tenemos nosotros justo encima de la mesa, ese es el primer paso, una vez que se tiene, ¿cómo hay que continuar para que al final podamos disfrutar de bebés tan bonitos y tan espectaculares como estos? Yo no sé si quedarme esta, ¿eh? Me va a costar de emprenderme de ella. Esta la está esperando una niña para la cocina. No me digas. No sé, puede elegir otra. Bueno, pues la mamá puede elegir otra. Pues nada, lo primero es la limpieza del kit, por si le quedan restos de sacarlos del molde de la fábrica y demás. Y una vez que lo tienes limpio, seco y preparado, empezar a darle capas, 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 para primero neutralizar el color que viene el vinilo, porque viene de varios colores, unos más rosos, otros más blanquitos, otros más amarillentos. Y una vez que lo neutralizas, eso dale capas y capas y capas hasta que consigues el color que tú quieres para el bebé. Porque también yo, por ejemplo, si lo hago más morenito, pues a lo mejor le subo el tono de piel un poco más. Si lo hago más rubito, el rojo le pone un tono de piel más clarito. Y una vez que consigues el tono de la piel, por supuesto, cada capa que se le da, tienes que esperar a que seque. Una vez que seque, a meterla en el horno. Una vez que sale del horno, a esperar a que enfríe. Y una vez que enfríe, volver a darle la siguiente capa. Entonces estamos hablando de que son eso, horas, horas y horas. Y una vez que le coges con los canes, ya empiezas a pintarle lo que son los detalles. Venas, capilares, cabrillas de recién nacido, sombreados, el color, los mofletitos, todo. Las rojeces, las uñitas, labios, todo, todo, todo. Es que de verdad es alucinante. A ver si alguno de mis compañeros puede hacer que se vean los detalles. Vamos a ver si... Yo sé que estamos hoy hasta arriba de trabajo. Pero compañeros, si alguien puede venir al plato para tomar los detalles, yo os lo voy a agradecer enormemente para que se pueda ver cada uno de esos pequeños detalles. Porque además, bueno, como pueden ver, es que hasta la postura de las piernecitas, de los brazos... A ver, Maricruz, te lo voy a dar a ti, que eres la experta, para que mi compañero pueda captar cada uno de esos detalles. Porque es que hasta las lagrimitas, los moquitos, es que está todo pensado y está todo al detalle. Y el tema de la ropa, ¿también lo personalizáis y también está hecha a mano? La ropa, bueno, hay gente que lo compra en tiendas de bebé y, por ejemplo, esta va vestida de otra compañera que se dedica a hacer ropita también para los bebés rebol. Entonces, esta, por ejemplo, sí tiene ropa comprada, pero esta está vestida por una compañera. Así que lo hacemos prácticamente todo artesanal. Está el lacito, los pendientes, sí, de verdad, que es para verlo, vamos. Sí, los enlacitos van imantados dentro, ¿vale?, para que se le pueda poner. Y el chupete, la cadena también se la hago yo, la cadena del chupetero. Y luego, pues, los que no tienen hueco en la boca para que le entre el chupete, se le pone con el imancito. ¿Y qué diferencias tenemos entre un bebé y otro? ¿Ahora qué podemos ver los...? Bueno, diferencias hay muchas, ¿vale?, porque los hay como estos, que son de miembros enteros, ¿vale?, y son, como verás, brazos, piernas, el cuerpo es de tela, pero se le puede poner también de vinilo, se le puede poner una placa, que lo que hace es imitar la parte delantera o trasera del bebé, esta, por ejemplo, es tres cuartos, ¿vale?, esta le llega el cuerpecito de tela hasta aquí y de las piernescitas hasta aquí. Esta, por ejemplo, no, esta, por ejemplo, es de miembros completos, ¿vale?, entonces le llega hasta lo que sería la ingle, ¿vale?, te enseño los piececitos que no los has visto. Ay, por favor, esos pies. Y luego, ya te digo, lo hay también de cuerpos enteros, que aunque dentro lleven el mismo relleno y demás, y no se puedan bañar nunca, jamás, pero hay muchísima variedad, lo que pasa es que no te podríamos traer todo lo que te llenaba por el plato. Y tamaños también muchísimos, ¿vale?, que... Qué cuidado hay que tener con ellos, porque como has comentado, por ejemplo, no se pueden bañar... No, para nada. Cuidados... Qué cuidados hay que tener. Lo primero, si estuviese, por ejemplo, en una estantería, tipo coleccionismo y demás, que les cae más el polvo, lo primero con un pincel muy delicado, quitarle el polvito de entre los deditos, los ojitos y los huequecitos que tengan. Y una vez que tienes ese polvo quitado, con un paño muy suave y húmedo, con agua solamente, nada de alcohol, de jabón ni nada, se lo pasa, ¿vale? Una vez que se lo has pasado ya, lo secas muy bien y ya tienes tu bebé para vestirlo. El pelo, el pelo es lo más delicado. El pelo va microinjertado, uno a uno, con una aguja y pegado por dentro. Pero aún así es un pelo delicado, ¿vale? Y entonces es donde más cuidado tienes que tener. Pero se humedece un poquito, se peina y no hay mayor problema. Si por casualidad le cae algo y tienes que lavárselo, pues debajo del grifo con mucho cuidado, intentando que no le caiga en la cara y en el resto del cuerpo, se le lava y se le peina y ya está. Y se queda ya en perfectas condiciones. Sí, sí, sí. Los tenemos además de distintos tipos, porque aquí tenemos dos bebés despiertos, pero en el cartel, por ejemplo, podemos ver uno que está durmiendo, vemos otro que está también sentadito, se pueden hacer también de distintas formas. Y hay llorones también, con la boca abierta, hay que tienen dientecitos ya. Sí, gestos todos los que quieran. Todo lo que emite a un bebé. Ya te digo, todos, todos, todos. Tanto eso, llorando, riendo, con dientes, sin dientes, con los ojos entreabiertos de recién nacidos. Vamos ahí, yo creo que habrá millones de aquí. Sí, desde prematuros hasta niños grandes. De prematuros también, desde prematuros hasta niños grandes. Sí. O sea, todo lo que abarca la época de bebé, podemos decir. Todo. De hecho, los cordones umbilicales también. También se los hacemos, lo que pasa es que no me lo he traído, perdóname. Sí, por Dios, a los donados estás. Pero tienes que volver entonces, para que veamos también esa otra versión. Sí, la traemos el cordón umbilical, igualmente la placa por dentro, le ponemos también un imán y el cordón umbilical con su pinza y todo, como de recién nacido, lo tienes para ponérselo y quitárselo. Y es complicado adentrarse en este mundo, porque a lo mejor hay alguien que está en casa y dice, a mí me gustaría hacer un rigor, pero claro, ¿cómo puedo? Si a lo mejor no tengo tanta maña para el tema artesanal. A ver. ¿Cómo se aprende? Primero, lo recomendable es que des curso. Sí. Que no veas vídeos ni nada de eso, porque no. Sí. Y segundo, es verdad que se te tienen que dar muy, muy bien los pinceles y las manualidades. Sí. Y tenga mucha paciencia. Y que te gusten mucho. Y paciencia. Paciencia. Y que te gusten mucho, porque si no es imposible hacerlo. Sí. O que te queden bien. ¿Vale? Y difíciles, pues como en todos los sitios, hay mucha competencia, cuando hay algo de moda, cuando hay un boom, todo el mundo se quiere subir al carro, y hay muchísimas estafas, muchísimos engaños, muchísimas... O sea, que también existe la moda dentro del mundo ribón. Sí. Hay cosas que se ponen en auge. Bueno, es que el mundo ribón lleva de moda años, unos años. O sea, que tampoco es que fuera... Antes era eso, un coleccionista el que compraba. En España no había tantas rebones. Y entonces ahora está muchísimo más de... Ahora comuniones, reyes... Esta es la demanda importante ahora. Y económicamente, ¿hasta cuánto puede costar uno de estos muñecos? ¿Hasta cuánto? Uno de estos bebés, porque da cosa llamarlos muñecos. Como costar, no tendría un precio. No tendría un precio. Después hay diferentes tipos, porque por ejemplo estos son, como bien ha dicho Carmen, son de vinilo, luego está el vinilo siliconado, que es alguno que está un poquito más blandito, y luego está el bebé de silicona. Sí. Claro. Y claro, lo más caro es el bebé de silicona, claro. O por ejemplo, como ha dicho ella, este kit es diferente a aquel porque es una edición limitada, o sea, la edición limitada es mucho más caro, porque hay un cierto número nada más. Claro. Todo depende, entonces hay muchísimos precios. Independientemente de que en China lo copien todo. Ah, sí, bueno, claro. Por supuesto, ese es otro tema. Pero hay que traer su certificado, la autenticidad que se da con el bebé. Exactamente, es que tenemos el caso de muchas clientes, de mucha gente que te dice que por el precio que tienen, que es que yo los compro, los he comprado a 30, 40, 80, 100 euros de Aliexpress. Son falsificaciones chinas que lo primero que en verdad tienen es que son tóxicos, es material tóxico. Empezando por ahí. Lo primero empezando es que es material tóxico, entonces, y no son rebos, cuando llega el bebé a casa ven que, por ejemplo, el pelo no está injertado, que es pelo que está puesto de fábrica, que no tienen motes, no tienen ningún tipo de venitas, no tienen nada. Ni movimiento de cabeza. Y hay mucha gente que se está dedicando a vender, como que son bebés rebos, lo que es un muñeco que compras en Aliexpress por 40 euros. Es un muñeco normal y corriente. Exactamente, lo están vendiendo como bebés rebos. Y claro, el quitar el sueño, el quitar eso, cuando te llega a casa de esa persona que está ansioso esperando y cuando te encuentras que lo que tienes es un muñeco, no tienes un rebos. Exactamente, no tienes este tipo de bebés. Claro, lo mejor es gestionarse, buscar a un artista, ver las referencias de esa persona y ver como ella ha dicho bien, todos van con su certificado, todos los rebos, pues detrás llevan el nombre de suscultoras, de donde la han hecho, una numeración, así es como sabemos que son auténticos rebos. Que son auténticos. Sí. Bueno, pues hasta aquí llega nuestro programa por hoy, pero a mí me encantaría seguir hablando con vosotras y ver la cantidad de opciones que hay cuando uno elija tener un rebos. Bueno, así que en la exposición exactamente tenemos que acudir, que además vamos a recordarlo, que la cita es los próximos 16, 17 y 18 de marzo, es decir, que vamos con tiempo, en el Real Círculo de la Amistad, en la Sala Julio Romero de Torres. Además es benéfica, por lo tanto tenemos que estar ahí para apoyar en este caso a Hugo García y a su familia. Muchísimas gracias, Maricruz, por estar con nosotros. Carmen, un placer conocerte a ti también. Muchísimas gracias. Enhorabuena por el trabajo que lleváis a cabo. Solo quería agradecer la colaboración al Real Círculo de la Amistad, a la Diputación de Córdoba y al Ayuntamiento de Guadalcázar, que nos han ayudado a que sea más benéfico de lo que podría haber llegado a ser, si no hubiésemos tenido su ayuda. Pues muchísimas gracias y nosotros ahí estaremos, ¿de acuerdo? Para ver todos estos iguales. Esperamos, ahí esperamos que todo el pueblo de Córdoba, por favor, que vaya a apoyar a Hugo y a su familia ese día. Que habrá sorteos de bebés Rebor, de bebés de silicona y muchísimas más sorteos y muchísimas más sorpresas para ayudar a Hugo. Muchísimas gracias a las dos por acompañarnos. Gracias a ti.